Los fenómenos naturales más que ser raras es algo que vemos día a día, pero hay algunas que sí que llaman mucho la atención, como por ejemplo, pues sabías que en otros países las piedras pueden caminar largas distancias y recorrer ciudades, pues si no lo sabías mira este video, porque hoy veremos los 7 fenómenos naturales más impresionantes y difíciles de creer, número 7 geyseres, los geyseres son unos huecos los cuales conectan con volcanes, por lo que cuando se calientan demasiado, este explota llegando a los 4 metros, por lo que es un espectáculo interesante y a la vez raro, pues solo ocurren en algunas partes del mundo, como en Islanda, Chile, Rusia o Nueva Zelanda, uno de los más famosos y espectaculares geyseres es el estrocur y también el que se encuentra en el parque nacional de Yellowstone, como pueden ver, uno de los fenómenos naturales más espectaculares y que la mayoría de las personas desconocíamos, número 6, piedras que se desplazan, todos sabemos por obvias razones que las piedras no se mueven, pero en el valle de la muerte ubicado en California, hay piedras que dicen que se mueven e incluso hay rastros que dejan estos al moverse, pues durante décadas estas piedras que se desplazan eran un misterio total para los científicos, pero recientemente se descubrió la razón de esto y pues no es tan sorprendente, pues se dice que cuando hace mucho frío se forma una especie de capa de hielo y pues la fuerza de la prisa y el viento ocasionan que estas piedras sean arrastrados por largas distancias y pues ahora que lo sabes nos sorprende mucho que digamos verdad, yo pensaba que se trataba de extraterrestres o algo así, número 5, eucalipto arcoiris, todos hemos visto muchos árboles con formas extrañas y de colores sumamente raros, pero existe una en especial que llama mucho la atención, este a medida que va creciendo empieza a botar líquidos de colores en sus troncos, por lo que cuando este es grande tiene un tronco de colores, a primera vista no llama la atención, pero este fenómeno si que es impresionante, pero solo se puede ver en el suroeste asiático y en Australia, comenta si quisieras ver un árbol de colores y tomarte una foto junto a él, número 4, relámpago del catatumbo, los relámpagos del catatumbo son una especie de concentración de relámpagos en un solo lugar, esto debido a las grandes nubes y a las diferencias de voltaje que poseen, estas descargas se producen de 2 hasta 10 kilómetros de altura, estas debido a la concentración de nubes que se generan, pero verlas de lejos si que es un espectáculo grandioso que todos quisiéramos contemplar, pero muchas personas fueron a ver estos espectáculos con objetos metálicos y terminaron siendo electrocutados, pues por si no lo sabías, el metal atrae los rayos, así que si vas a ver este espectáculo, procura no llevar objetos de metal, número 3, nubes lenticulares, esta es una nube en forma de platillo y son estacionarias y que solo se forman a grandes alturas en zonas montañosas y aisladas de otras nubes, la mayoría de los pilotos las evitan debido a que generan grandes turbulencias y también porque estas llegan al piloto sin dejar ver casi nada, pero aunque muchos de nosotros no los hemos visto, estas nubes son frecuentes, pero en países de baja temperatura y zonas muy montañosas, este en particular creo que es un fenómeno que es menos peligroso y una de las más espectaculares. Número 2, mares que no se juntan, la ribera del golfo es una combinación de bosques, montañas y glaciares, pero en ella también se encuentran dos masas de agua los cuales no se mezclan, pues sus diferencias son tantas que crean una barrera entre sí que las separan, muchos pensaban de que esto era falso y que simplemente era un mito, pero pues era completamente real, así que si queremos ver esto, podemos viajar y verlo nosotros mismos con nuestros propios ojos, algo sorprendente ¿verdad? te apuesto un like a que quisieras ver este lugar. Número 1, dos soles, en internet surgieron miles de imágenes en donde se apreciaban a dos soles en un amanecer, muchos pensaban que esto era falso, pero esto es completamente real, este se registró en la frontera de Estados Unidos y Canadá y también en el país de China, sin duda es algo muy extraño, pero este fenómeno natural ya conocido nunca había sucedido, este es conocido como Hunter Monk, la manera de como llamarlo en español sería Luna del Cazador, esto solo pudieron observarlos algunas de las personas de la zona y sin duda es algo muy extraño y creo que más de uno se espantaría al verlo, pero como ya te dije es un fenómeno ya conocido y bueno hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir.